Bueno, los vasos, las cajas, las petacas, las botellas, porque vamos a brindar ¡Feliz Navidad, familia! ¡Feliz Navidad, amigo! Amigo carpero, amigo de la movida tropical salteña, ¡Feliz Navidad! Que este niño Jesús ilumine a todos los corazones, mucha salud, mucho amor, mucha unión Así que ¡Feliz Navidad! Y nosotros estamos aquí ¡Mirá! ¡Mmm! ¡Tú rico! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad José que está filmando ahí Feliz Navidad Rico que está ahí ahí debe estar tirado, durmiendo por ahí Feliz Navidad Chabelo Feliz Navidad Chabelo Feliz Navidad amigo 7 años, muchos laburos Muchos laburos y bueno para usted amigo, Feliz Navidad y bueno para mi familia, para mis hijos y para mi señora, para todos mis viejos Feliz Navidad Y después me dinos la día de nueve tan parado Gracias por ver el video.